Muchachos de Guerrero, que yo te voy a enseñar Muchachos de Guerrero, que yo te voy a enseñar Mira, échate pa' un lado, que te voy a arrollar Mira, échate pa' un lado, que te voy a arrollar Yo soy quien tiene el melado 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 Yo soy el dueño de Zumba Y a todas las mujeres yo la pongo a gozar Y a todas las mujeres yo la pongo a gozar Mira, échate pa' un lado, que te voy a arrollar Mira, échate pa' un lado, que te voy a arrollar Yo soy quien tiene el melado Soy el dueño de Zumba Yo soy quien tiene el melado Soy el dueño de Zumbaos Yo soy quien tiene el melao Soy el dueño de Zumbaos Yo soy quien tiene el melao Soy el dueño de Zumbaos